¡Hola, Scorpio! Hoy es martes, 23 de junio de 2020, y estás atravesando por un periodo de resignación personal. Por lo tanto, todas tus certezas se van a poner en duda y tendrás que levantarte poco a poco para reformular tu propia identidad. En estos momentos la clave es que mantengas bien aferrado en quienes confías plenamente y que te brindan apoyo emocional. También procura no emponzoñarte con pensamientos oscuros, puesto a que eso te dificultará todavía más el proceso. Busca momentos de paz y de armonía para conectar con tu yo interno y hacerle frente a esa crisis. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, si bien en el lado amoroso estarás pasando por una buena etapa, en otros aspectos de tu vida te encuentras un poquito más vulnerable y la salud puede ser uno de ellos. Es común que guardes rencor hacia personas que te han hecho daño. Esto te puede envenenar sin darte cuenta, así que te pinchas con tu aguijón de escorpión y te intoxicas con todas las malas energías que no dejas fluir libremente hacia afuera. Esta situación traerá aparejados dolores de cabeza fuertes, así como posibles lumbalgias y trastornos digestivos. Por lo tanto, te recomiendo que controles tu dieta y aumentes el contenido de fibras y proteínas y reduzcas las grasas. También intenta encontrar momentos de relajación donde puedas conectar con tu mente y tu cuerpo para percibir todo aquello de lo que inconscientemente sucede a tu alrededor y darle un respiro a tu vida. Para el tema laboral, así como te autopicas con tu aguijón, también lo haces con otros. Es posible que un compañero o compañera de trabajo te tenga con los nervios hasta la boca y llegará un momento en el que te lanzarás de lleno y le puedes, sobre todo, dejar noqueado o noqueada con tus palabras, que eso sí, tu inteligencia es superior y a veces tus palabras también son más curadas, más bien formadas. Y por lo tanto, sí que es cierto que si te resulta demasiado molesto y no puedes con sus comentarios, ignórale por un tiempo y verás cómo todo se calma y te deja en paz para ir a buscar a otro a quien molestar. Lo importante aquí es que tú no te envenenes y si necesitas hacer una descarga y decirle las cosas como son, hazlo pero con prudencia. Piensa bien las palabras que vas a utilizar porque parte de todo ese veneno que largues también te puede salpicar a ti y te dejará con un sentimiento de culpa que te será muy difícil sacar adelante. Así que eso sí, medita antes de explotar, aunque sé que cuesta. Y sobre todo, que está en juego tu reputación laboral. Claro, esa es la clave. No el hecho de que alguien te enfade o no te enfade, no. Lo importante es tu profesionalidad. Para el tema económico-financiero, la posición de los astros hoy nos indican que habrá un ingreso inesperado en tu círculo familiar y puede tener que ver con algún tipo de trámite, burocracia o con algún tipo de situación no esperada. A pesar de la situación, el dinero os sentará muy bien, pues nos puede ayudar a recuperaros financieramente de una etapa compleja y difícil que haya podido estar atravesando algún familiar o tú de forma indirecta. Tú estarás más contento o contenta, pues podrás acceder a llevar a cabo actividades pagando cuanto antes cosas que no podías permitirte y que ahora pues tenías muchas ganas de hacer. Así que ánimo, Scorpio. Todo va a salir estupendamente bien y pronto te liberarás de todo lo malo que llevas dentro con las pequeñas ayudas que te irán llegando desde el universo. Lo importante es que recuerdes siempre tu luz, tu luz majestuosa. Para el tema del amor, le eres muy fiel y devoto a tu pareja. El amor para ti, cuando es auténtico, es uno de tus principales pilares fundamentales. Tu compañero o compañera de vida nota y percibe todos los detalles que tienes para con él y te los devuelve a su manera de una forma muy grata. Estarás pasando por un periodo muy fructífero en cuanto a tu relación amorosa. Disfruta y déjate llevar. Lo mereces porque mereces lo mejor en tu vida. Si estás soltero o soltera, es posible que un amigo o amiga muy cercano te tenga en vista y esté intentando mandarte señales que tú no acabas de percibir. Presta más atención y verás que todos esos favores que te han salvado de varias ocasiones complejas son reflejo de una devoción y un amor muy grande que viene hacia ti. Pregúntate si quieres dar un paso adelante o dejar las cosas tal y como están. Pero si esto último es lo que decides, ten en cuenta que eventualmente esta persona se puede declarar ante ti y las cosas cambiarán para siempre. Pues esta persona no aguantará seguir ocultando sus sentimientos y no tomará que seáis amigos como respuesta. Así que comienza a preguntarte qué tanto la quieres en tu vida. Porque eso sí, puede que pronto tengas una declaración de alguien que jamás hubieses imaginado. O sea, que déjate llevar. Para el tema de las energías, hoy tu energía está regular, pero con un tinte un poco bajo. Hay cosas no resueltas en tu interior que hoy en día te pueden estar incomodando o torturándote un poquito y que te llevarán a un círculo vicioso del que te puede ser difícil salir. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es que revisando la biblioteca de tu casa encontrarás un libro que hace tiempo que te hayan regalado y no hayas leído. Ábrelo si fuese tu caso y comienza a leer, pues tiene más para decir que cualquier terapeuta o que cualquier persona y te ayudará muchísimo en tu proceso de autodescubrimiento. Sé que esto es muy concreto porque hay gente que pues no lee y hay gente que sí que lee. Así que si fuese tu caso, hoy tienes una posición con el planeta Mercurio, que es el planeta del intelecto, la lectura y la comunicación. Así que tenlo en cuenta. Si te da así como una inspiración para ello, adelante. En negativo, cuidado porque hay una persona envidiosa de tu relación amorosa dando vueltas, si la tienes, y se hace pasar por tu amigo o tu amiga, pero en realidad lo único que quieres ver cómo se desmorona ese romance que tienes y te darás cuenta que tú eres muy listo, lista, muy inteligente, que a veces cuando le cuentas a alguien algo de tu pareja parece como que se pone serio, como que cambia de tema, como que enfurruña un poco, como que acaba hablando mal del amor de otras personas y no te das cuenta de que va para ti. No des por asumido que puedes confiar en todas tus amistades. Lamentablemente, no es así en esta sociedad. Utiliza tu criterio para discernir entre quienes han estado aportando cosas positivas en tu vida y quienes no. También ten cuidado con el consumo elevado de cafeína. Te cuesta despertarte todos los días para iniciar tu rutina y esta sustancia en exceso puede llegar a generarte úlceras estomacales o reflujo gastrointestinal. Y para los estudiantes, no des por sentado que lo sabes y que lo tienes todo claro, que es imposible cubrir todo el terreno de lo que tienes que estudiar. Lee con criterio y asimila las cosas. De esta forma, llegado el momento del examen, podrás hacer frente a preguntas que de primera mano no sepas responder, pero te las ingeniarás con los comentarios y conocimientos que ya posees. Incluso si estás estudiando desde casa, vamos, 100% asegurado el éxito. Y para las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Leo, tienes un día fuerte, valiente y estable. En segundo lugar, con personas del signo de Tauro, tienes un día ideal, prudente y feliz. Y en tercer lugar, con personas del signo de Acuario, tienes un día genial, con una capacidad de liderazgo absoluta y con muchas, muchas, muchas ganas de crecer, de seguir creciendo. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Cáncer, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Por cierto, Scorpio, comentarte que en nuestra zona privada de miembros hemos subido recientemente un nuevo artículo súper interesante. En esta ocasión son las instrucciones detalladas paso por paso si quieres llevar a cabo un viaje astral, una proyección astral que es una experiencia increíble, que es precisamente pues llegar a salir del cuerpo para tener una vivencia cósmica absoluta. Yo diría que es de las experiencias más impactantes a nivel espiritual y ahí te lo detallamos paso a paso, además de otra serie de contenidos y cursos y talleres y un montón de cosas además de sorteos y demás. Bueno, ya sabes que es accediendo a la página web www.gabinetedeluz.com todo junto y ahí tienes toda la información para suscribirte. Que tengas un día fantástico. ¡Hasta mañana!